En principio, bueno, la Cámara tiene un funcionamiento regional. Ayer en una charla teníamos la calle, hablábamos de una visita a una de las subsedes, estamos en Junín, en Baladero y en Bragado, con capacitación y también con el tema del registro único de transporte automotor, que es una documentación obligatoria que tienen que llevar cada camión para entrar a puerto, para circular, por requisitos legales. Y realmente estas cosas que hemos logrado en Chacabuco, que parecen pequeñas en medio de las necesidades que hay, porque a veces uno dice, bueno, las cosas más importantes están cada vez más lejos, nos están sirviendo de modelo para dialogar con otros referentes comunales y, bueno, ver si llega el tema del registro de reincidencia, el tema del psicofísico a distintas localidades. Hay una apertura de la gente de la Linti, de la licencia nacional, de la Agencia Nacional de Tránsito también y, bueno, está bueno porque, como decía, parece un hecho menor, pero en Chacabuco ya a esta altura llevaremos 75, 90 personas, bueno, hoy es viernes, 90 personas que han hecho su psicofísico acá, es importante. También en forma moderada, con 15 turnos, 14 turnos por viernes, pero, bueno, ya a 90 personas se les solucionó. Pero bueno, nosotros desde el 2004 estamos dando cursos de capacitación, que también es obligatoria para los choferes. Cuando salieron las adaptaciones estas a las normas europeas y desde la ley de tránsito del 95 decían que capacitarse, si van a capacitar todos los conductores, llegó solamente hasta los choferes, de colectivos, de pasajeros, en este caso de transporte de carga, bienvenido que haya llegado, a los otros sectores todavía no llegó, si hay cada vez más exigencia cuando van a renovar el carnet de conductor. Y bueno, faltaba la pata esta del examen médico, por suerte ya la tenemos. A veces el dinero es importante, pero la burocracia también es complicada. Uno a veces, sin entrar en una crítica, pero llega a alguno lugar y dice, la tecnología acá no impactó favorablemente. Lo digo esperando en un banco, por ejemplo. Ahora no sabés a quién le toca el número, cómo se distribuyó el número. Los cajeros tienen que tomar cada vez más recaudos y antes eran más rápidos los bancos que ahora. No impactó favorablemente. Está bien, ahora hay que tener más seguridad, hay nuevas normas que cumplir, hay más posibilidades de delinquir. Pero, en este caso, tener registro en el día es importantísimo. Antes tardaba 20 días. Y esos 20 días, si vos te olvidás de renovar el registro, obligaba a que te quedes aparte esos 20 días sin laburar, en el caso del chofer. Bueno, en estos casos la tecnología impacta favorablemente. Ahora falta solucionar el tema económico y estaría todo solucionado. Estamos cerquita. Bueno, te doy un párrafo realmente como expresión de la situación de nuestros asociados. Ojalá haya diálogos y ojalá haya sentido común y ojalá haya apertura para escuchar las distintas posturas. El sector del transporte está bastante complicado. Lo hemos venido señalando en los últimos tiempos para darle una idea a la audiencia del canal. En estos tiempos de combustible congelado, los transportistas han estado pagando un diferencial entre un 15 y un 18%. O sea que lo que salía en el surtidor, al transportista le salía casi casi lo que las petroleras entienden que tiene que valer el combustible. El transporte después encarece todo. Después todos se suben arriba de las sillas, de las mesas y dicen lo que cuesta transportar mi mercadería. Tienen razón. Pero fíjense ustedes que desde el 11 de agosto hasta el 31 de octubre, donde se empezó a hacer un movimiento Nasta, que tampoco es gratuito, nos va a encarecer todo, el transporte estuvo soportando una carga adicional del 15%. Son las políticas que no tienen espacio en un lugar de crecimiento, en un lugar de entendimiento. Esperemos que entre las nuevas autoridades y también en la parte legislativa empiecen a encontrar caminos más razonables.